Buenos días mis amores, ¿cómo están? Bueno, acá estoy haciendo el almuerzo ya. Este es el jugo de limón, pero acá le tengo sal marina, que es una asa que viene como, o sea, es gruesa, no contiene yodo o nada de esas cosas, es natural. Esa la compro en Lo Valledor. Y acá está la ensaladita que tiene, tiene cebolla cabezona, lechuga y tomate, más nada. Bueno, y por acá les voy a mostrar la pechuga. ¿Qué tiene la pechuga? La alineé con ajito, pimienta negra, salecita marina también y arroz blanco que estoy haciendo por acá. Se ve oscuro, no sé por qué. Ese es el almuerzo de hoy. Así que, acá los dejo con mi almorcito de hoy. Buen provecho para todos los que estén desayunando, almorzando, cenando, comiendo. Bueno mis amores, buen provecho para todos y muchas bendiciones. Se nos olvida decirle, acá yo por ejemplo, para hacer esta pechuga así, ahí tiene el huesito y todo. Yo cojo y le echo, por ejemplo, ustedes tienen aceite de oliva. Yo le echo agua, la pongo a cocer con el agua, con la sal marina, el ajito y pues ya las personas que quieran echarle condimentos. Pero yo por ejemplo, hay gente que le echa este magui, no yo no, yo no porque a mí me perdieron el magui y algunos condimentos. Entonces yo lo que hago es echarle bastante agua para que se cocine, le echo limoncito y queda súper deliciosa, queda asadita. Vean, ya por ejemplo acá ya se le secó el agua. Entonces después de que ya se le secó el agua, entonces le queda como el acentico y ahí es donde se va asando. Queda súper deliciosa.